Música Situado en el noreste de Colombia pueden ver, limitando a Venezuela a norte de Santander. Sus 40 municipios son dignos de conocer y aquí se los presento uno por uno también. Su bandera rojo y negro con 4 estrellas también. Rojo por la sangre de héroes, el negro por el petróleo de norte de Santander. Nuestro escudo es ovalado y tiene un campo de azul. Tiene dos flechas cruzadas, dos cornucopias con flores y lanzas con la segur. Cuna de Mercedes Ábrego, heroína colombiana. Estoy hablando de Ábrego, Ábrego mi tierra amada. En la provincia de Cúcuta es donde actualmente queda. El pueblo donde nací me refiero a arboleras. Pueblo de lindas mujeres, bellas por naturaleza. Si las quieren conocer, los invito a Bochalema. En lo alto de una cima se encuentra Bucaracica. Es un pueblo pequeñito, vivir allí, qué delicia. Ubicado en lo más alto, del páramo Santurbán, está Cáchira mi pueblo y hoy lo quiero resaltar. Cácuta es lo más bonito, de norte de Santander. Viva Cácuta y su gente, pueblo que me vio nacer. Gran productor de panela, tierra de indios motilones. Es mi pueblo convención, a quien rindo mis honores. De norte de Santander, Cúcuta es la capital. Muy noble, valerosa y leal villa, así se suele llamar. Ubicada en la frontera, con Venezuela está. Soy un feliz cucuteño, y así lo quiero expresar. Esta copla la dedico, a un pueblito maravilla. En norte de Santander, les hablo de Cúcutilla. Porque nací en Chinácota, me dicen el chitarero. Y así me siento feliz, que lo sepa el mundo entero. Limitando a Santander, y también a Boyacá. Al sur del departamento, encontramos Chitagá. Fue la tierra de Oporomas, y del cacique Boavita. Su riqueza es el turismo, duranía tierra bonita. Antes era estancia vieja, hoy es el Carmen mi pueblo. En homenaje a la Virgen, este nombre le pusieron. Como encerrado entre ríos, es cuna de motilones. En norte de Santander, se encuentra el Tarra, señores. En homenaje a la bella y valiente Princesa Zulia, cerca de Cúcuta está, mi bello pueblo de El Zulia. Yo soy un gramalotero, porque nací en Gramalote. Pueblo hermoso al que recuerdo, antes de aquel 2012. Porque la naturaleza, en 2010 una noche, con una fuerte avalancha, nos produjo un duro golpe. Pero fue reconstruido, y hay un nuevo gramalote. Antes se llamó La Palma, el pueblo donde nací. Soy norte santandereano, soy un hijo de Acarí. Errán es un bello pueblo, al que hay que visitar. Es lindo y rinde homenaje, a Pedro Alcántara Errán. En este pueblo nací, y aquí he tenido mi crianza. Soy norte santandereano, soy hijo de la esperanza. Bien de interés cultural, y monumento también. Es la playa de Belén, en norte de Santander. Como volcanes de Dios, es mi pueblo la bateca. Yo quiero que lo conozcan, los invito pa' que vengan. El pueblo donde nací, lleva por nombre los patios. Porque sus casas son grandes, con solares como atrios. Cada vez que llego a Lourdes, subo al Cerro de la Cruz, a divisar sus paisajes, y su encanto a plenitud. En el combate de Tescua, el coronel Mutis murió. Y en homenaje a estos hechos, a Mutiscua se creó. En norte de Santander, por siempre vivir quisiera, para poderme casar, con una bella ocañera. Porque en este bello pueblo, toda la gente se amaña. Para estar como en el cielo, hay que vivir en Ocaña. Yo soy nacido en Pamplona, pero no soy español. Soy norte santandereano, colombiano a mucho honor. Es muy noble y muy hidalga. Se llamó Ciudad Mitrada. También Pamplona de Indias, así antes fue bautizada. Qué lindo y acogedor, es mi bello Pamplonita. Donde hay hombres muy berracos, y mujeres bien bonitas. Limitando a Venezuela, está Puerto Santander. Con su puente fronterizo, los invito a conocer. Ragombalia nos recuerda, a un líder por excelencia. Presidente de Colombia, Ramón González Valencia. A Salazar de las Palmas, quiero darla a conocer. Por su fervor religioso, y por ser cuna del café. En norte de Santander, hay un pueblo muy bonito. Les hablo de San Calixto, conozcan lo que yo invito. Yo soy de San Cayetano, y de eso vivo orgulloso. Cerca de Cúcuta está, este pueblo tan hermoso. Santiago es un bello pueblo, donde un gran hecho ocurrió. Porque el apóstol Santiago, a don Ignacio Romero, un día se le apareció. Santo Domingo de Silos, fue el primer pueblo comunero. Lo llaman la Plaza Roja, y del Cerro Nariz de Judío, observarlo todo puedo. Por las natas de los pipos, y sardinas en abundancia, fue bautizado mi pueblo, me refiero a sardinata. En griego es campo de Dios, mi patria chica y amada. Soy feliz de haber nacido, en mi lindo teorama. Este homenaje sencillo, y repleto de emociones. Lo hago para Tibú, tierra de los motilones. Yo tengo sangre de chipchas, y también de chitareros. Mi raza es de pura casta, yo soy hijo de Toledo. Cuando llego a Villacaro, nunca me quisiera ir. Porque es como un paraíso, muy lindo para vivir. Estos versos los dedico, para un pueblo libertario. Histórico y religioso, como es Villa del Rosario. Patria chica de un gran hombre, el general Santander. Villa del Rosario hermosa, tierra que me vio nacer. Aquí terminan mis coplas, espero que hayan gustado. Soy Luis de Lagos el Pechi, y le dejo este regalo. Al norte de Santander, Norte Santandereanos. Gente berraca y pujante, que los quiero como hermanos. Soy del norte boyacense, soy puro chulabitano. Sograntoche, sogrampingo, soy coplero, buavitano.